¡Hola SuperDrummer! ¿Eres un entusiasta de la batería en busca de tu próxima aventura musical? ¡Estás de suerte! Únete a mí en un viaje que hará latir tu corazón al ritmo de tambores Prepárate para sumergirte a través de cuatro ciudades increíbles grandes escenas musicales de... Pero antes, un café Nueva Orleans, Londres, Salvador de Bahía y La Habana, Cuba Bueno, vamos a nuestro primer destino Nueva Orleans, Louisiana, en Estados Unidos Esta ciudad ha sido cuna de muchos bateristas famosos La ciudad de Nueva Orleans es reconocida a nivel mundial por su llegado musical Y uno de los instrumentos que ha desempeñado un papel fundamental en su cultura es la batería Esta ciudad es famosa por su legado en el jazz Y evidentemente es importantísima la influencia que ha tenido la batería en este género Porque proporciona la base rítmica sobre las cuales los otros instrumentos pueden expresarse libremente Y no podemos hablar de Nueva Orleans sin hablar del funk y el R&B de esta ciudad Porque aquí se desarrollaron bandas como The Meters o Doctor John que llevaron el funk a una altura diferente Así que para concluir podemos decir que la batería ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la música de esta ciudad Desde el jazz hasta el funk Este instrumento ha dejado huella aportando musicalidad, creatividad y energía Next one A continuación volvamos por las animadas calles de Londres Reino Unido Londres es reconocida a nivel mundial como epicentro de la música La ciudad ha sido hogar de innumerables bandas y artistas que han dejado una huella duradera en la historia de la música Y, como no, la batería ha sido un elemento fundamental con sus ritmos poderosos en los locales y clubs de Londres Y los bateristas han sido pioneros en la creación de nuevos ritmos y estilos que han influido en generaciones de músicos de todo el mundo A medida que el tiempo avanzaba, la batería se convirtió en un componente fundamental de géneros como el rock, el pop, el jazz, el punk Y aquí encontramos bateristas como Kate Moon, Phil Collins, Charlie Watts Que han dejado una marca imborrable en la historia de la música y de este instrumento Londres es un paraíso para los entusiastas de la batería Dejas que los ritmos de las calles de Londres te lleven lejos Ok, ahora nos vamos, pero antes un café Ahora nos vamos a otra ciudad que me encantaría visitar Salvador de Bahía, Brasil Aquí la batería es un instrumento fundamental en diversos géneros musicales Como el samba, la basanova y el atché Y aquí en Salvador de Bahía, la historia de la batería está estrechamente vinculada con la percusión africana Porque durante sus periodos de esclavitud, los africanos traídos a Brasil llevaron consigo su música y sus ritmos Y estos ritmos se fusionaron con las tradiciones musicales indígenas y europeas Para formar la base de lo que hoy conocemos como música brasileña Los ritmos de la batería son complejos y variados La batería aquí es un símbolo de identidad Porque la energía y el ritmo que emana de los tambores atrae logareños y turistas por igual Los desfiles del carneval, por ejemplo, está lleno de tambores y baterías que crean una atmósfera festiva y llena de vida Pero seguramente en esta ciudad y en este país no vas ni a comer ni a dormir por la fiesta y la música que llevan dentro Y ahora vamos a una ciudad y es La Habana, Cuba Increíble país, increíble ciudad En La Habana y en Cuba en general encontrarás en cada bar y en cada esquina música en vivo Evidentemente todo el mundo está jugando salsa, son cubanos, la rumba En la música cubana la batería no solo cumple la función de marcar el ritmo sino que también actúa como medio de comunicación entre los otros músicos Los bateristas están en constante interacción con los otros instrumentistas Respondiendo a sus movimientos y creando así un diálogo musical en tiempo real Y esta comunicación es esencial para crear una interpretación colectiva sólida La música cubana es conocida por su fusión entre culturas musicales diferentes Algunos de los ritmos musicales cubanos tienen raíces africanas Mientras otros presentan influencias españolas y caribeñas Y la batería con su versatilidad para adaptarse a diferentes estilos permite la integración de estas influencias Y contribuye a la riqueza y la diversidad del panorama musical de La Habana Así que para concluir la batería desempeña en la música cubana y en particular en la escena musical de La Habana Un papel fundamental Su capacidad de establecer ritmos, de usenar culturas diferentes, permitir la comunicación y comunicarse con otros músicos La convierte en un elemento imprescindible para la creación de la música cubana contemporánea Así que nada SuperDrummer, espero que te haya gustado este super viaje que hemos hecho sin movernos de casa Yo soy Simone Folcarelli y quiero enseñarte a tocar la batería Con más de 10 años de experiencia he creado un curso online que te permite aprender con canciones fáciles sin límites de tiempo Puedes estudiar conmigo cuando y donde quieras Vete a la descripción del vídeo, pincha al link y ahí encontrarás todas las info Si quieres hablar directamente conmigo puedes ir al grupo SuperDrummers en Telegram Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente ¡Chao grande! ¡Chao! 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 ¡Chao!